Alejandro Sanz y Rosalía tuvieron una cena previa al Día de Reyes con un invitado muy especial. Las reuniones festivas aún no han terminado, así lo demostraron Alejandro Sanz y Rosalía cuando compartieron las fotos de su especial cena, para sorprender al compositor español Manuel Alejandro, un gran amigo de ambos cantantes. En la noche del jueves, 4 de enero, Alejandro estaba cenando con un grupo de amigos en Madrid, para hacer una celebración previa al Día de Reyes. Entre ellos estaba el maestro Manuel Alejandro, quien resulta ser su padrino de bautizo. A la mitad de la reunión, Sanz se levantó de la mesa para recibir a una invitada muy especial, Rosalía. Le dijo a su padrino que le había traído un regalo y en cuanto la vio entrar, se apresuró a saludarla. Se abrazaron con mucho cariño, como si no se hubieran visto en años, y ella le repitió entre abrazos y besos que estaba cumpliendo su promesa de ir a visitarla. La relación entre Manuel Alejandro y Rosalía es tan grande, que hasta compartió su reencuentro en Instagram y le dedicó un tierno.